Cállate, Cállate ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, bello, no! ¡Garra de daionica! ¡Vale, Leonardo! ¡Dae unica! ¡Vamos! ¡Vville, Leonardo! ¡Viva! ¡Viva! La vida me ha en el barco y tuve, se a mi piere me lo sabe. A veces río, río, se te atende. A veces pianto, pianto, se no ci sei. A veces penso, penso, ¿cómo estaré? Si no te ames, si me diste. A volte no sopporto que la virga, a volte se potessi diluciré, no estoy segura que voy a vivir yo, cero que no estar. No, 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 no. No, 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 no. A volte pensi, pensi a cosa stai se non ti avessi qui vicino. A donde no soporto, sueño de Juan, a donde se pone sin mi luce, estoy segura que hoy me tiene, cierto que yo estaba en la madre. A donde no soporto, sueño de Juan, a donde se pone sin mi luce, estoy segura que hoy me tiene, cierto que yo estaba en la madre.